Bueno, esto es un escándalo, hay que estar con el campo, hay que estar con nuestro... Siempre lo hemos defendido, además, desde esta casa, que es la Casa de la Libertad, ¿no? El día 10 es muy importante, o cada día, digámoslo de otra manera, es muy importante lo de Ferraz, es muy importante lo que puede pasar el día 10, tenemos que estar con nuestro sector primario, tenemos que estar con los transportistas, tenemos que estar con los ganaderos y con los agricultores. Yo recuerdo cuando estuve en la manifestación en la castellana, con Asaja, con Coaj, como te explicaban sistemáticamente que estaban bajo pérdidas, que ningún gobierno les había apoyado, cuando nos han dado de comer, nos dan lecciones de vida, porque realmente son los que mantienen parte del PIB español. Entonces, es muy importante apoyarles, no solo apoyarles, sino estar con ellos, preguntarles incluso cómo que te cuenten sus experiencias, que te cuenten sus situaciones tan inéditas, porque es cierto, no les hemos ayudado, ningún gobierno les está ayudando, nada más que desde las televisiones, de la libertad como ha sido esta, que tantas veces hemos estado hablando del plan hídrico, hemos estado hablando de los ganaderos, hemos estado hablando de los transportistas, hemos estado hablando de toda esta España que trabaja, que no es que trabaje, es que se mata para trabajar y para no llegar a final de mes. Repito, para trabajar a pérdidas y no llegar a final de mes, que este gobierno de inútiles, de gente que en su vida ha cogido un aradón y siquiera se ha subido un tractor y mucho menos en un camión y sabe qué es hacerse 14 horas de viaje, pues de una manera progre está intentando acabar con nuestro bien primario, el bien del Producto Nacional Interior Bruto a través de una agenda extranjera como es la Agenda 2030. Y esa es la verdadera razón, que quieren acabar con ellos, con nosotros y con la nación.